Vamos a tomar contacto en cualquier momento nuevamente para ver cómo continúa esto. Los que mostraban en el celular pasaban, era mucho más rápido, ¿no? Sí, sí, era bastante rápido y tenemos que decir, así como el otro día poníamos la música de Misión Imposible, que no había forma de poder sacar este certificado, hoy sí, así que si tienen el celu a mano, todavía no salieron y lo necesitan, tienen que ingresar al sitio web trámitesadistancia.gov.ar. Cuando ponen esa dirección van a entrar a esta página, que es la página oficial para hacer los trámites a distancia de Presidencia de la Nación y les va a aparecer la siguiente información, que es el certificado único habilitante para circulación. Muy importante chequear esto. Eso te iba a decir. Para quién aplica y para quién no, porque a veces queremos hacer las cosas apurados, entramos, lo sacamos y de repente nos damos cuenta que en realidad para nosotros no aplica. Así que es importante saber que esta información está acá. Donde dice no aplica para los siguientes casos. En rojo ustedes tocan ahí y ahí les va a desglosar en todos los casos en los que no aplica, que en otro momento sí aplicaba, cuando tuvimos que sacar, por ejemplo, el certificado del gobierno de la ciudad. Entonces es importante que antes de cualquier otra cosa vean todos los casos en los que no aplica el certificado. Y después si van un poco más abajo, va a ser muchísimo más sencillo porque van a tener las dos opciones. Para tramitar el certificado y después para descargarlo una vez que ustedes ya iniciaron el trámite. Ingresan para tramitar el certificado y los datos que les va a pedir son sus datos personales, nombre, apellido, DNI, confirmar el DNI, el número de trámite que figura en el frente del DNI, cualquier cosa, si no saben cómo obtenerlo, ahí hay un signo de pregunta en el cual ustedes pueden tocar y les va a explicar explícitamente dónde está el número de trámite. Aparece abajo de todo en el DNI, chiquitito, ahí algo que yo nunca lo había visto hasta este momento. En cuarentena descubrimos cosas que podemos hacer en nuestra casa o cosas que nunca hicimos o que no sabíamos que existía. Bueno, una de las cosas que descubrimos también es el número de trámite del DNI que decíamos, ¿para qué es esto? Bueno, ahí le van a poner, confirman el número y después algunos datos como el CUIL, celular, correo electrónico. Bueno, toda esta información van a tener que ir completando y una vez que completan toda la información, van a volver a entrar y van a ir a la segunda opción que tenían, que era la de descargar el certificado. Pero es clave que primero se fijen si aplica o no aplica en el caso de ustedes. Sí, y por lo que vimos en los controles, parece buena opción llevarlo entonces en el celular, ¿no? Como que es más rápido por ahí que mostrar las cuatro hojas impresas. Sí, sí, eso sí. Después desinfectemos el celular. Sí, también. Gracias, Flor. De nada. Alexis.